Esta situación, la que se vivió hoy, es un sistema convectivo que se comienza a desarrollar sobre la provincia de Córdoba, el cual está avanzando casi de oeste a este. Esto implica que cuando llega a la región, descarga una lluvia que, si bien fue importante, no fue tan importante como lo que se veía a priori en las imágenes satelitales. A partir del mediodía debería haber una relativa mejora, no sé si una mejora tan importante como para que vuelva a salir el sol como ayer, pero en general debería mantenerse un cierto grado de inestabilidad con mejoramientos temporales, el cual debería replicarse tanto mañana sábado como el día domingo, ya tal vez el día domingo con condiciones de inestabilidad algo más sostenidas, no tan variables, al igual que el día lunes. En general se está viendo eso. A priori, dada la variabilidad de las condiciones meteorológicas, está muy complicado poder definir si vamos a tener eventos de tormenta o solo lluvias débiles y dispersas durante el fin de semana. Los modelos hablan de lluvias débiles y dispersas, pero bueno, como te decía, dada cómo están las condiciones, no podemos descartar eventos como el que tuvimos esta mañana. En cuanto a las temperaturas, no vamos a ver grandes cambios. En general, las temperaturas se van a mantener oscilando en los niveles o en los rangos que se están viendo entre ayer y hoy, con mínimas oscilando entre los 19 y 22 grados y máximas oscilando entre los 30 y los 35, 36, tal vez un poquitito más alta, pero no mucho más que eso. En general, no se están previendo cambios significativos de las temperaturas.